Hola, buenas. Hoy vamos a aprender a interpretar las indirectas de las mujeres. Así que, para ejemplificarlo, vamos a ponernos en situaciones ficticias, ¿vale? Estoy un día con esa chica con la que llevo un par de semanas hablando y tonteando un poco. La situación es totalmente ficticia, porque yo ni salgo a la calle ni hablo con gente. Y os encontráis a solas y se te arrima y te toca las manos y te mira a los ojos y luego a los labios. Aquí te paras y piensas, ¿qué debe de estar insinuando esta moza? No se ve muy claro, pero probablemente lo que está haciendo son señas de que tienes mierda en la boca porque eres un cerdo comiendo y no sabes comportarte en público. Así que, en fin, límpiate la cara y siéntete avergonzado, gilipollas.